Saludos muchachos Miren ustedes saben que me he reunido con unos cuantos amigos todo todo del sexo masculino y estamos recolectando firma para iniciar una cruzada a nivel nacional de la campaña Mujer Vuelve a Ti Si, estamos buscando a esa mujer de los años 80, 90 con su esencia, lo que era la mujer en ese entonces que se ha perdido ahora Vamos a tener que cerrarme el micrófono Necesitamos la mujer tradicional La Fiber, los años 80 Toda la costumbre de esa mujer de aquellos tiempos necesitamos que la retomen otra vez por eso la campaña se llama Mujer Vuelve a Ti ¿En qué consiste? ¿Qué andamos buscando los hombres? Necesitamos una mujer, esa típica mujer que se mandaba metía la cena en el horno cogía para el cuarto desde que la mamá decía ahí llegó Pedro ¿Cómo que? Pero... La novia se mandaba antes cuando no llegaba ¿Pero para dónde? Ella no aceptaba que tú la vieras cenando y ella para acá venía con una mente en la boca porque llegó el novio con su hambre, aguantaba su hambre con ese estómago hablándole pero la mujer no cenaba delante de ti Ella se estaba comiendo una yuquita con huevo y cebolla O sea que ella dejaba de ser No dejaba de ser No, higienizaba la boca Sí, mi amor Llegó tu novio Se perfumaba la boca Se daba trato ¿Qué duro? Metía la cena en el horno O sea que la cebolla retuitea Pero una pregunta ¿No es mejor que tú le digas Ven, more, toma una yuquita No, no, no es mejor Siéntate conmigo No, no Bueno, porque él no fue a cenar Él fue a besar No, porque una vez yo me le declaré a una muchacha y ella estaba comiendo yuca con huevo Y te dio el sí No, ¿y cómo? Con la boca llena ¿Cómo? Creo que tú dices Tú me amas Yo quiero que tú me di amores Y queso blanco frito ¿Cómo haces? Con tu boca llena Entonces, necesitamos a esa mujer porque ahora es al revés La de ahora tú llegas te ve la mano vacía y te pregunta ¿Estás acelerado el chismito? No, mi amor Me vas a matar los sentimientos Los sentimientos que no son muchos Y tú que me sigas, Chibi O sea, por favor Por eso la campaña se llama Mujer vuelve a ti Ella ve que tú llegas y le dices Bacano, y usted vino limpio Bacano 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 Bacano, viste a romper muebles Mi amor, mi amor Bueno, vamos allá al tope tope No, pero a ver Con la tripa vacía Asúme, me traje el chibi Pero tope tope ¿Cómo yo juego con Gael? No, no, tope tope de adulto No, no, no Hay un choque eléctrico Choque eléctrico, sí Otra cosa Necesitamos la mujer Que con medio vaso de agua Y un algodón dulce Estaba satisfecha la noche entera Ay, sí Qué bonito era tú coger Aquí frente a Plaza Central En el boulevard Comprarle ese algodón Que vendían ahí ambulante Más su botellita de agua Y ella no quería más nada La mujer se llenaba con suspiros Guau, sí Con el amor le daba Con el amor La de ahora es al revés No está, no está Tú le decías algo a lo Y le decías Estás satisfecha Ya La de ahora es al revés La de ahora tú la llevas a la pizzería Y ella le pregunta a la muchacha Descarado Hoy no es día de dos por uno No, mi amor Hoy no es día de dos por uno Y si tú le dices que sí Pero aplica para dos personas Sí, da para dos personas No, yo no doy Ay, no, pero es un asaltante Por favor O sea Tienes que considerármela Otra cosa La de ahora come para hacerse su lipo Sí, no La de ahora come para dañar su cuerpo ¡Ay, no! Para hacerse su lipo Para dañar su cuerpo Ella sale a dañar el cuerpo Dios mío Otra cosa Necesitamos la mujer que te decía No puedo aceptar ese regalo Guau Pues cómo lo justifico en mi casa cuando lo vean Es verdad Guau Los principios Los valores Será chulo Sí Oh my God La de ahora es al revés ¿Cómo así? La de ahora tú le das algo y te pide para su mamá Sí Para su tía que bebe Claro Un hermano que está preso Y el papá que le descubrió un hijo de 18 años por la calle Eso es un buen miembro de la comunidad Así se hace La mamá le dice Tú sales y anda Tú quieres ir aquí con tu mano vacía, bacana ¿Qué pasa? Te fuiste en amor, la mamá Te fuiste en amor La mamá Y estos dos macacos que yo te los estoy cuidando Yo los celeb Deja de dejar que los tigres te estén montando Que tú eres una paloma ¿Qué te pasa? Yo no me bajé los plátanos a las 8 Pensando que tú me ibas a traer algo Y son las 12 Y tú te fuiste en amor, ¿verdad? Y yo cuidándote los dos diablitos ¿Qué te pasa? Deja de estar haciendo zanahoria Así no se consiguiera No, pues me limpió Otra cosa Los hombres necesitábamos la mujer Que a las 12 menos 20 Estaba casi llorando En los lugares de diversión Y te recordaba Me voy a pasar el permiso Que me dieron en mi casa Como la cenicienta Claro Guau, era más chulo Ay, la de ahora es al revés La de ahora tú la sacas de Praga A las 3 de la mañana Y te dice Al lado de la venganza Hay un colmado Que para la gente está cerrado Uno abre por letra Vámonos Mi amor Pero tú sales a hacer un cuadro de caja Pero tú eres dueño del negocio Para hacer algo ¿Verdad que no si eres dueño? La de ahora aplaude Aplaude con los tacos ¿Para dónde que vamos? 4 de la mañana El hombre que tiene horario ahora Porque el hombre tiene que trabajar el otro día Sí No, la mujer es incansable ahora Mi amor Pero hay más días Por último Qué difícil es satisfacer a una mujer En la intimidad Necesitamos a la mujer Que sometía al hombre Por manutención Desde el primer mes De atraso No, no, no ¿Y por qué? Esa mujer responsable Se dejó de su marido Sí Al primer mes Para la fiscalía Exacto La de ahora No, porque el que me quiera a mí Tiene que ganar conmigo Y mis cuatro muchachos No, vamos a ganar Ni contigo Ni con los cuatro muchachos Bújale a sus cuatro, papá Son ladrones Cuando tu mañana quieras cambiar ¡Suscríbete!